INTRO La siguiente historia tiene lugar entre el año 411 y el 722. INTRO INTRO ¿Quiénes fueron los godos? Pues unas gentes provenientes puede que de las actuales repúblicas bálticas, Escandinavia o Polonia, no se sabe bien. Debido a una caída brutal de las temperaturas, hacia el siglo III, estos godos fueron migrando hacia el sur, hacia Ucrania, donde fundaron un gran reino gracias a Hermanariko. Allí se separaron entre ostrogodos y visigodos. Tuvieron movida con los romanos de oriente, aunque hubo algunos que pasaron a engrosar las filas del ejército romano. También hay que saber que estos godos eran paganos en un principio, pero acabaron siendo arrianizados por el obispo Ulfilas, quien incluso tradujo la Biblia al idioma gótico. Los arrianos eran cristianos que decían que Cristo no era Dios, sino sólo un enviao, y que los tres entes de la Santísima Trinidad tenían como diferente rango. Los católicos, al igual que los papas de Roma, sí creían que Padre, Hijo y Espíritu Santo fuesen el mismo ente divino. Por estas nimidades se estaban todo el día dando de hostias, literalmente. Toma la Eucaristía, cabrón. Hacia el año 350 llegaron los unos por las estepas rusas y les dieron pero bien, y algunos godos acojonados cruzaron el Danubio liderados por Fritigerno y otros caudillos. Los romanos intentaron poner orden, pero todo se lió y estalló la Guerra Gótica. Es célebre la Batalla de Adrianópolis, que acabó con el emperador valente, más chamuscado que Anáquinen Mustafar, y con los visigodos libres por los Balcanes. Es en el 411 cuando empezaron a meterse en masa a la península diferentes pueblos germanos, ya que los hunos también les habían jodido sus chabolas. Los más conocidos fueron los vándalos, que se extendieron por toda la península. Luego estaban los suevos, que se asentaron por Galicia, creando un reino con capital en Braga dirigidos por hermericos, y finalmente estaban los alanos, que se quedaron por el centro sur. Mientras tanto, los visigodos liderados por su rey Alarico saquearon Roma en el 410 y secuestraron a Gala Placidia, hermana del emperador Honorio. Alarico murió poco después y le sucedió a Taulfo, que huyó de Italia con Gala, ahora su mujer, y se instalaron primero en el Valle del Ródano, luego en Burdeos, y finalmente acabaron en Barcino, huyendo de las tropas romanas. Acorralado pidió paz a Roma, quería un pacto, pero claro, muchos de los suyos vieron esto como una traición y ¡zas!, le asesinaron. Su hermano Valia le sucedió y acabó pactando con Honorio. Hicieron un pacto con Roma. Vosotros os dais de leches contra los que han invadido la península y os dejamos un Fuedus en la Galia. ¿Eso qué, eh?, preguntaron los godos. Nah, pues que os dejamos un cachotierra dentro del imperio. Mola, dijeron. Y así los visigodos en el 415 empezaron a darse de leches contra los vándalos, y éstos tuvieron que huir al norte de África en el 429. Valia casaría a su hija con el rey suevo Requila, y juntos tuvieron un hijo que si habéis visto los vídeos de Roma os sonará, Ricimero. Sí, ese que no era emperador romano pero que decidía todo en las sombras. Requila no reinó mucho, pero el tío se lanzó a conquistar cosas y llegó hasta Sevilla en el 441. El año 418 marca la creación del Reino Visigodo en Aquitania, con capital en Burdeos, aunque rápidamente la trasladaron a Tolosa, Toulouse, en Francia. Su primer rey fue Teodorico I, hijo ilegítimo de Alarico, quien logró penetrar en la península ibérica para expulsar a vándalos y alanos. Tras la marcha de los vándalos en el 429, en Hispania quedaron por un lado el Reino Suevo liderado por su rey Hermérico, y los hispanos romanos, que cada vez perdían más contacto con Roma. Finalmente en Aquitania estaba el Reino Visigodo bajo el mando de Teodorico I. Este rey participó en muchas campañas apoyando a Roma, como la Batalla de los Campos Catalánicos, que supuso la expulsión definitiva de Atila y sus hunos, pero que le costó la vida. Bye bye. Teodorico II tuvo que enfrentarse a más vagaudas campesinas desertoras y también a las tropas del rey Suevo Requiario, el primer rey germano de Hispania en renunciar a su fe pagana para volverse cristiano. Los visigodos, aliados con los burgundios, les dieron una gran paliza en la Batalla del Río Órbigo, y con ello tomaron parte del norte peninsular. El sucesor de Teodorico II fue Eurico. Este tipo contempló la caída del Imperio Romano en el 476, cuando las tropas del rey Érulo Odoacro echaron al jovencito Rómulo Augustulo, último emperador de la Roma Occidental. Eurico pasó de reconocer a Odoacro como su nuevo jefe, y con ello acabó el Fuedus, y el Reino Visigodo de Tolosa se volvió independiente. LOS REINOS BÁRBAROS La caída de la Roma Occidental y el apogeo de los reinos bárbaros marca el paso de la Edad Antigua a la Edad Media. Para muchos la Edad Media es compleja y aburrida, oscura y turbia, pero durante los próximos meses voy a intentar que eso cambie. Eurico, a pesar de tener nombre de Luser, fue el puto amo. Se apoderó de prácticamente toda Hispania y de parte de la Galia, del río Loira para abajo, y lo que ahora es la Provenza. Con todo ello, el Reino de Toulouse acabó convirtiéndose en el reino más poderoso de Europa en aquella época. Los godos realmente eran una minoría, alrededor de 200.000, pero lograron dominar a los hispanos romanos, unos 4.000.000, que seguramente estuviesen hasta la polla de todo el mundo. ¡Está la mierda ya! El eurico este creó un código legal, el primero para los godos e hispanos, basado en gran parte en el derecho romano ya existente. El reino se organizaba en torno a la figura del monarca lectivo, no hereditario. Lo cual suena muy bonito, pero lo cierto es que sólo votaba gente poderosa y obispos. También es cierto que la mitad de estos reyes murieron con violencia por golpes de estado. Era más sencillo cuando el trono no estaba asociado a un dios, todos eran reemplazables. Este rey, sus nobles y los altos cargos de la iglesia tenían leyes propias y privilegios, en contraposición con el resto de la población, ya fueran hombres libres, colonos o siervos. Alarico II fue el siguiente rey. Reinó bastantes años y hasta se casó con una de las hijas del rey de Italia en aquel momento, el ostrogodo Teodorico el Grande, y con ella tuvo a Amalarico, quien luego sería rey. Acabó muriendo en Francia luchando contra Clodoveo I en la Batalla de Bouillet. Esta batalla fue una derrota total para los visigodos, quienes se vieron obligados a retroceder hacia Hispania, perdiendo por el camino toda Aquitania y Occitania, menos la antiguamente llamada Galia Narbonense, que los visigodos llamaron Septimania. Ante tal situación había que establecer una nueva capital, y la elegida fue Toledo. Aunque tardaría en hacerse oficial, de momento la corte se quedó en Narbona temporalmente. EL Hijo de Alarico II, Gesaleico, heredó el trono, pero con su huida de la Galia fue visto como un cobardica. Se quedó en Barcelona con ansiedad, y entonces llegó desde Italia el rey ostrogodo Teodorico el Grande, que le hizo huir a África para imponer a su nieto Amalarico. Hermano del anterior, aún menor de edad. La regencia duró hasta el año 522, y trasladó la capital a Barcelona. A Malarico se casó con Clotilde, hija de Clodoveo I, el rey franco, pero resulta que ella era católica y el arriano, y por ello empezó a maltratarla. Clodoveo se enteró y envió al ejército merovingio a darle de hostias, normal, y acabó muerto. Un antiguo general ostrogodo llamado Teudis le sustituyó. Se dice que fue él quien movió la capital a Toledo, una ciudad en el centro de Hispania rodeada casi por completo por el río Tajo, bastante fácil de defender. Tras su asesinato le sucedieron varios reyes. Lo importante es saber que en estos años llegan los bizantinos del emperador Justiniano a tocar los cojones. Querían volver a levantar el Imperio Romano de Occidente, y allá que fueron. Se dice que fue el rebelde Atanagildo quien les llamó para que le ayudaran contra Gila I, pero cuando el I se hizo rey tuvo que echarles porque se habían agarrado la costa mediterránea como lapas. Los siguientes reyes fueron Liuba I, que reinó en solitario un año, y su hermano Leovigildo, que reinó junto a Liuba a partir del año 568. Leo se encargó de los bizantinos mientras que el otro luchaba contra los francos en la Septimania y acabó diñándola. Fue con el rey Leovigildo cuando llegó el gran apogeo del Reino Visigodo. Al tío le flipaba el pasado de Roma, todo lo que habían conseguido, y sabía que si quería que el reino tuviese algún futuro era imperativo poner paz. Permitió los matrimonios entre godos e hispanos, y calmó tanto a rianos como a católicos. Gracias a ello logró un periodo de estabilidad y calma que le vino genial. La mar de gusto, una maravilla. Como ya dije, el que mandaba en el gobierno visigodo era un rey electivo, pero aparte había una asamblea llamada Aula Regia, u Officium Palatinum, cuyos miembros se encargaban de administrar el reino y elegir al monarca. La mayoría de estos miembros eran mayores, o comes, término que luego designaría los condes. Eran la aristocracia pura y dura, pero también había algún mediocre, de menor rango, y algunos libertos, aunque no eran muy bien vistos por los otros grupos. Otra institución fueron los concilios, que si bien eran religiosos acabaron convirtiéndose en unas asambleas donde se hablaba tanto de política como de religión. Hispania se dividió según las demarcaciones romanas. Les hicieron un copia-pega de la hostia. Porque si algo está bien, ¿para qué cambiarlo? Cada provincia fue gobernada por la figura romana del dux, el duque, y a su vez se dividieron en distritos, gobernados por los comites civitates. Estos distritos solían coincidir con las antiguas civitas romanas, de ahí el nombre. Otro estamento importante fue el clero. Los visigodos fueron muy religiosos y por ello metieron mucha pasta para levantar escuelas episcopales en Toledo, Sevilla y Zaragoza, entre otras ciudades. Así como las famosas iglesias visigóticas de estilo prerrománico, como la iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora, la de San Juan de Baños en Palencia, o Santa María de Melque en Toledo. Se cree que Leo Vigildo, en honor a su hijo menor Recaredo, fundó la ciudad de Recópolis, en Guadalajara. Había una enorme muralla que rodeaba todo, una iglesia de planta cruciforme y un palacio en la parte más alta de la ciudad. Los poderosos se fueron haciendo paulatinamente con el poder de los grandes latifundios, y con permiso de los diferentes reyes fueron ganando más derechos en contra de los campesinos que trabajaban en sus tierras, que acabaron como vasallos del duque o conde de turno. El régimen feudal y señorial ya estaba en marcha. ¡Qué emoción! El ejército visigodo tenía dos tipos de tropas, el ejército permanente y el temporal, reclutado generalmente por los nobles para acciones concretas. El rey era quien tenía el mando supremo, y bajo él estaban los duques, luego los comes exerquitus y finalmente los ciufados. Por otro lado estaban los gardingos, que venían a ser los pretorianos, la guardia real. Muchos de ellos pasaron de ayudar al monarca con el objetivo de usurpar su poder y tener más tierras. Algunos llegaron a nobles y señores y tuvieron bajo sus órdenes a los bucelarios, que funcionaban como una milicia privada auxiliar. En el año 585 todo el ejército godo fue a saco a por el Reino Suevo. Tras sangrientos espadazos por los bosques de Galaecia, lograron deponer a Andeca, el último rey suevo, y a tomar por culo todo. Ahora el territorio era visigodo. Leovigildo consiguió grandes logros, pero su hijo la lió. Hermenegildo era el gobernador de Bética, y entre su mujer Ingundis, una princesa franca y San Leandro, el obispo de Sevilla, se convirtió al catolicismo y acabó rebelándose contra su padre y los godos en general. Este conflicto no acabó bien para él y le metieron en prisión un tiempo hasta que le mataron en extrañas circunstancias. Otros que le pusieron las cosas complicadas al monarca godo fueron los vascones. No había forma de conquistarles, era pasar entre las montañas y enseguida te tiraban piedras, pero unos pedrolos enormes. Lo único que pudo hacer Leovigildo fue fundar Vitoriaco, posiblemente la actual Vitoria, que se convirtió en una plaza fuerte para contenerles. Leovigildo sabía que los hispanos, de religión católica, jamás aceptarían el arianismo, así que si quería conseguir la paz ellos tendrían que hacerse católicos. Eso le aconsejó a su hijo Recaredo antes de palmarla. El chaval organizó el tercer concilio de Toledo, y fue allí donde el reino visigodo aceptó el credo del concilio de Nicea. Vamos, que se hicieron católicos. Con ello se logró unificar el credo de los godos y el de la mayoría de la población, los hispanos romanos. Los únicos discordantes eran los judíos, pero bueno, en unos siglos les expulsarían. Su hijo Liuba II era un bastardo y no duró mucho en el trono. El general Viterico se suponía que tenía que usar las tropas contra los bizantinos, pero decidió ir con ellas al palacio real y cortarle la mano derecha al rey, lo que le hacía inhábil para reinar. También parece que raparle al cero le quitaba su virilidad y capacidad de tomar el poder. Los visigodos eran muy supersticiosos. Ahora Viterico era el amo del barrio, pero la asesinaron en un banquete en el 610, y llegó Gundemaro, que para variar murió de muerte natural dos años después. Sisebuto llegó al poder y reinó casi una década. Su hijo Recaredo II duró una semana, y acabó sucediéndole Suintila. Este Suintila fue muy importante, pues logró la unificación completa de Hispania. Logró vencer a los bizantinos en el 623 y también sometió a los vascones, que tantos dolores de cabeza habían dado. Logró desbloqueado para Suintila. Pero su gran error fue intentar convertir en hereditaria la monarquía, y se lo cargaron. Durante el reinado de Sisenando tuvo lugar el IV Concilio de Toledo, presidido por el arzobispo de Sevilla San Isidoro, hermano de Leandro. Isidoro fue muy famoso por lo sabio que era, y especialmente por haber escrito Etimologías, una especie de enciclopedia con la que pretendía salvar el legado cultural del mundo antiguo. Arte, derecho, cosmología… También destaca su libro Historia de los Godos, donde se habla, quizás por primera vez, de Hispania como una nación tohuapa, superando el sentido más territorial. Los siguientes reyes son poco importantes, los nombro para que os suenen. Chintila, Tulga… El viejales de Chindasvinto destacó por tener un nombre maravilloso si fuese un lunitún, y por instaurar de nuevo la monarquía hereditaria dando a su hijo Recesvinto el trono en el 653. Recesvinto promulgó el código de Recesvinto, Oliver Judiciorum, o Fuero Juzgo, que unía en un solo código lo mejor del derecho romano con el derecho consuetudinario godo. Ahora todos los habitantes de Hispania eran iguales ante la ley, ya que antes si eras hispano-romano, que era la gran mayoría, te juzgaban con el derecho romano, y si eras godo, pues godo. ¡Caso cerrado! Se cree que a este rey pertenece la corona votiva del Tesoro de Guarrázar en Toledo, una gran obra de orfebrería hecha de oro y con gemas y perlas incrustadas. Bamba, o Wamba, podría haber sido un gran personaje del Super Mario, pero decidió serlo del Reino Visigodo. Fue el último buen rey de este reino, aunque no tenía mucha gana de serlo. En aquella época todos se peleaban contra todos, los nobles contra la monarquía, los nobles contra otros nobles, arrianos contra católicos, hispanos romanos contra visigodos… Y a todo esto hay que añadirle un infructuoso intento de los bereberes del norte de África por llegar a la península por Algeciras. Los reyes visigodos se sucedieron. Herbigio, Égica, Vitiza… Con ellos el Reino Visigodo fue perdiendo poder y más poder, todo causado por la ambiciosa nobleza, quienes actuaban prácticamente como señores independientes. Además hubo un brote de peste por el año 693, y murió muchísima gente. También muchos campesinos cabreados con los impuestos y sus paupérrimas vidas decidieron huir y liar la parda. Luego a los judíos se les comenzó a perseguir. Todo se estaba yendo a la porra. Agila II iba a suceder a Vitiza en el trono, pero un grupo de poderosos nobles alzaron a Rodrigo, un gobernador de Bética. Aquí empezó una guerra civil entre ambos, y los partidarios de Agila II cometieron un gran error. Pidieron ayuda a los musulmanes que se estaban acumulando en lo que ahora es Marruecos. El gobernador del Magreb era Musa ibn Nusair, y se interesó por la propuesta, hasta el punto de ver la oportunidad de quedar guay con sus jefes de Damasco. Musa mandó al gobernador de Tánger, Tariq ibn Siyad, a Gibraltar con un ejército bereber de 12.000 hombres, y crearon un enorme campamento en Algeciras. Fue en la batalla de Guadalete donde los musulmanes se dieron de leches contra las tropas visigodas comandadas por Rodrigo, y acabaron con ellas de un plumazo con la ayuda de los otros godos. Sin embargo, al acabar la lucha, Tariq dijo... Bueno, ya os hemos ayudado, pero ahora nos vamos a quedar con todo esto. Órdenes de Damasco. ¡Alea, Akbar! Los godos se quedaron flipando, y unos se rindieron y otros lucharon, pero las provincias fueron cayendo una a una. Para el 720, ya toda la península era parte del califato musulmán. Pero las tropas de Tariq todavía querían más, querían atacar a los francos y conquistar toda Europa. En el 721 tuvo lugar la batalla de Toulouse, y más tarde, en el 732, el ejército de Carlos Martel les frenó definitivamente en la batalla de Poitiers. Los musulmanes decidieron dejar de avanzar y centrarse en dominar la península. Sin embargo, en el año 722 los habitantes de Kangas de Onís se rebelaron contra el invasor, y tras echarles a base de patadas y espadazos formaron el Reino de Asturias, el primero de los reinos cristianos que formaría parte de la resistencia. Así comenzó la Reconquista. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.